Vamos a empezar el sonido, la conga Tenemos un mosaico que dice así Vamos a empezar a bailar sabroso Todo el mundo ha ganado su pareja Tenemos un mosaico que dice así Échale sabor Sabor Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, dale a mi yo Vamos a empezar a bailar sabroso Y ese tema va dedicado para la organización Sex Pistols Vamos a empezar a bailar Sí Hoy con ese tema saludamos a Uwe A Cerdosa Lupita Tenemos un mosaico que dice así Yo tengo un mosaico que dice así Échale sabor Dale, dale, dale a mi yo Para asomarse la ju Pequeño DJ Chabelito y Elojitos Todos mis aigados Los sesentes Dale con sabor Llegó mi ha llegado Ángel Sesosa Areli Vince Pedro Pérez La conga Charly Sao Sumami Llegó la gente de Tepedislan La conga La conga La conga Dale con sabor Malditos Pachucos Chivo Pelón Chamaco Chango Toro Vaquero Llegó la banda de San Antonio Másatecosco Dale, dale Cosa que goza Bailo mejor Baila mi cumbia Hay almas de mi cumbia Sabroso Hay almas de mi sabor Baila mi cumbia Charly Pachitos de San Antonio Moni Barra La pequeña night La pequeña night Llegaron los wuggies Llegó la banda Pensado de Chincón Cua Organización Chicago Indigni Sin el burra De Cocogueros Ahí ven su memoria Del amigo Bofe Y ahí con el valedor El chipote Cestosa la chinita En la china se hay sabor Con su tumbao Y su tolón ¿Qué? En la china se hay sabor Con su tumbao Y su tolón ¿Cómo dices? De la lucha Le goza que goza Tremendos verdugos Cabo Chivo Los Zucchi Elébico Y Toño El papi Vámonos Allá Llegó la gente de San Nicolás Todos los chúndaros Chúndaros mix Etia Pagarón Ahí va Échale el sabor Saboroso Saboroso Ajá Suntaros mix Edgar Reto Ani Yobas Cheque Elibán Miquel Lesslie Nico Alba La conga Ahí va La conga Esa noche para hijos en la calle Dale, dale, dale Dani Zaya Max Dale, dale, dale A mi Yo a ver que dale, dale Goza que goza Dale, 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 dale A la paz de mi cumbia Goza mi cumbia Dale, dale, dale A la paz de mi sabor Baila Tremendos verdugos Como Anía Plus Todos los desgracidos del sur Ambros San Pablo de Piaca Todos los bufones Daniel Gofú Che Borrán Mamut Llegaron los caballos locos La conga La conga La conga Santiago Chimalpa Todas las águilas doradas Llegó la banda chida Chamacos Miserobos La poderosa momomanía Caballeros de la noche Para el quinto me voy a ir Sensación traviesa Globo ambinomanía Angelitos luz Decina dice a chida Dice a marco agero Niños del barrio Hey dance Baila mi cumbia A la paz de mi cumbia Goza mi cumbia A la paz de mi sabor Echale sabor Todo el club cartel 3 Dix Pedro Perea La conga Llegó la bola 8 La conga de corazón Toda la bola 8 Santa María de Juanulco Allá Para Vicente Donde Bonamari Toda la MS Para Mase Y Araceli Todos los dragones Luz Viz Pedro Perea Llegaron los reyes Cocotita Borrachitos Llegaron los reyes Charly Saus Para el Zoe Juanito Chavito Chessy Manuel Flores Ricardo González Pequeño Solís Para el Solís Mayor Todos los anónimos 17 Chicas Gómez Locos HG6 El Veneno Hoy nos acompaña la señora Lupita Y su esposo El Ubre Mix Pedro Perea La Fuga Dale con sabor Organización Rolimex Misallados Chengo Chuta La gente no es Alicolás de Piaca Chamacos 312 Charly Negro Poblano Puro Pachola Allá Ya igual El inmortal El vercho Vamos a empezar a bailar sabroso Yoana Llegó Yoana Chica sin corazón Mexica Máhué Locos Lletos Magis Todos los San Juanes Baila mi cumbia Ahí va para el Mariguas Para la señora Natacha ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Dale con sabor! Toda la banda de Hidalgo Arrepentidos Cerco Madreja Toda la banda de Puebla Llegó los escandalosos Manolo Chiquis Felicito Miki Máñez Parequito Me voy a ir Encima de una chivar El Pitufo El Pilar Pitufo Junior Sarita Chango El Pato Baila mi cumbia Pacurrias El Difuntos Bernas El Lossi de la Luche Sabor Baila mi cumbia Sabor Allá Llegó mi bandador Alejandro El Cubano Crazy Dix Luisito Vix El Chino Carnitos y Araceli La Cumbia La Cumbia ¿Cómo dices? Dale con sabor En la China Para Chavitos de la Cuatro Isla Huaca Todos los yacentes Román, Rosario, Betis y Charcos Para Michi La Nueva Era Arrachanguitos Arrachanguitos Matitos Aquí A cajete Mix Medroperia La Cumbia Dale con sabor Organización de Centes Un fantasma Niños de Sars Toda la gente de Toloquita Pequeñas destructoras Mix Pedro Pérez Sabor Todos los gorroconqueros Mi compadre Arrachanguitos 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 Mi cumbia Todos los gorroconqueros Mi compadre Mix Pedro Pérez Sabroso Para Gaby de Cantepe More de Prados Wendy Millar Ricardo Márquez Gersho Gato Mix Arrachanguitos Mi compadre Miguel Onofre Drupi de Atenco Todos los gorroconqueros Mix Pedro Pérez La Cumbia A la Cumbia Todos los verdugos Suki Papi Davo Chibolo Bebe Pinocho Mis cegados Hoy nos acompaña Toda la mano del barrio La Palma César Sandicha Benizapa Mix Pedro Pérez La Cumbia Se va El tema que nos dijo para calentar motores Ese tema que nos dijo el mosaico extranjero